Hoy hay un claro sentimiento de angustia Y tú creo que también sabes Normal es cuando tú me miras ¿Y qué decir cuando el silencio se adelanta a ti? Cuando ya no quede más de mí ¿Y qué decir hoy? No hay nada de recuerdos hoy Y tú estás tranquila sin tenerlos Necesito calma, un poco de luz ¿Y qué decir cuando el silencio se adelanta a ti? Cuando ya no quede más de mí ¿Y qué decir hoy? ¿Y qué decir cuando el silencio se adelanta a ti? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!